Ya tengo entre las manos la última carta que llegó Venía firmada con tu nombre y la acompañaba un corazón Leyendo entre líneas veo que hablabas del amor Desde que todavía existía entre tú y yo Dime qué pasó, dime qué fue lo que pasó Si todo parecía mejor, dime fui yo Quizás los dos, o tal vez un temor Dime qué pasó Hablabas de cómo, no te imaginabas sin mí Querías perderte entre mis brazos, que nada llegara a sufrir Cuentas con detalle cómo es que te hacían sentir Cada caricia, cada vez que te di Así que sabías mentir No, no, vuelve a ser el tonto a que tu perro fiel Ya lo ya te olvide, ya lo ya te olvide Ahí viene como un instrumental a los Atari Desde mi lado como un instrumental y como con voces Bueno si la grabé una vez pero no sé, no tengo que ver No, nunca la manté, la grabé me parece bien como... ¿Por qué te la sabí? Porque cuando estaba enamorado de mi me lo... Hijo de la trola